505 Games ha confirmado hace pocas horas que el videojuego Death Stranding estará disponible en PC a partir del 2 de junio. El título se podrá obtener tanto en Steam como en Epic Game Store y contará con algunas novedades a nivel técnico y de contenidos, sobre todo mejoras en la tasa de frames y soporte para monitores ultra panorámicos. De esta forma se pone fin a la exclusividad temporal de Death Stranding en PS4 cuando el juego no ha cumplido ni su primer año, algo que puede indicar que las ventas no han sido tan altas como se esperaban. ¡Gracias!